Salve María, que inmensa alegría estar junto a usted para este momento tan especial que es la Santa Novena de Pentecostés. El propósito de esta novena es adorar al Divino Espíritu Santo, buscando un derramamiento del Espíritu de Dios que transformará nuestras vidas y nos hará instrumentos dóciles en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a rezar juntos durante nueve días, días de muchas gracias, se lo puedo asegurar. Esto requerirá perseverancia de su parte. Y para comenzar este primer día de nuestra novena, invoquemos la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oremos. O Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, apreciemos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos esta novena hablando sobre el tema elegido para ella, la oración de invocación al Espíritu Santo, conocida por algunos como Ven Espíritu Santo, que es exactamente la oración que acabamos de rezar, y que rezaremos todos los días en la apertura de la novena. Se trata de una oración conocida por todos los católicos y muy representativa de Pentecostés. Por lo tanto, cada día de la novena, meditaremos en una frase, un pedacito de esta hermosa oración que, aunque se ha vuelto muy popular, muy conocida, no es una oración actual, una oración de nuestro tiempo, sino que es una oración muy antigua. Es una especie de síntesis o resumen de la oración Ven Creador Espíritu, compuesta por monjes benedictinos a mediados del siglo IX, y que es uno de los himnos católicos más conocidos, cantado en las celebraciones litúrgicas de la fiesta de Pentecostés, y en ocasiones solemnes, como en el momento de la entrada de los cardenales en la Capilla Sixtina, cuando hay un cónclave para la elección del Papa, en la consagración de obispos, en la ordenación sacerdotal, en el sacramento de la confirmación, en la dedicación de templos, en la celebración de sínodos y concilios también, en la coronación de reyes y en la profesión de fe de miembros de instituciones religiosas. Además del uso de este himno en esas ocasiones, que son muy solemnes, es una tradición de siglos en la Iglesia rezarlo todos los días por la mañana invocando al Divino Espíritu Santo. En muchas órdenes religiosas, se canta en comunidad, en la capilla, preparando el alma para el momento diario de oración, y también de meditación personal, silencioso, que precede a la celebración de la Santa Misa. Con el tiempo, esta versión reducida que estamos utilizando en la apertura de la novena, se hizo popular y se convirtió en una oración muy importante, que debe ser parte de la vida de los fieles, cada mañana, antes de que comiencen sus actividades. También podemos acostumbrarnos a comenzar cualquier proyecto, cualquier trabajo, invocando la presencia del Espíritu Santo, para que Él nos ilumine y nos muestre cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida en ese día o en ese esfuerzo particular. Y es muy importante tener en cuenta que el Espíritu Santo no es un concepto, una idea abstracta y difícil de entender. No, el Espíritu Santo es una persona. Él es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, Él es Dios, como lo es el Padre, como lo es el Hijo. El Dios trino a quien adoramos y servimos. Y siendo Dios, debemos tener una relación de confianza, de entrega con Él. Debemos tener intimidad con el Espíritu Santo y traerlo a nuestras vidas, compartir todas las cosas con Él, buscar su ayuda para conocer la voluntad del Padre y seguir los pasos del Hijo. En nuestra meditación de mañana, hablaremos sobre el significado de Pentecostés. Pero para que esto quede más claro, le propongo que hoy reflexionemos sobre cómo es su relación con el Espíritu Santo y que se abra a esa relación. El mismo Espíritu Santo que inflamó de celo a los apóstoles, enseña a todos aquellos que no le oponen resistencia alguna. Él está con nosotros todos los días y no nos abandonará hasta la consumación del tiempo, porque esta fue la promesa hecha por Jesús. Para estar en comunión con el Espíritu Santo, para escuchar su voz y recibir sus inspiraciones, necesitamos tener una relación íntima con Él. Debemos ser amigos de Él y así como a menudo usamos nombres afectuosos cuando nos dirigimos a nuestros amigos más cercanos, así también el Espíritu Santo recibe varias denominaciones. Espíritu Paráclito, Espíritu de la Verdad, Espíritu de la Sabiduría, Espíritu de la Fortaleza, Espíritu del Buen Consejo, Espíritu de la Paz, Luz de los Patriarcas, Alegría de los Ángeles, entre otras. Para conocer las otras denominaciones y también para acercarse a Dios, recibiendo la unción de su Espíritu, le aconsejo la recitación de las Letanías del Espíritu Santo. Si no las conoce, no se preocupe, le vamos a dejar el enlace en la descripción de este video. Pasemos ahora a nuestra oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Divino Espíritu Santo, que en el día de Pentecostés descansaste en el corazón y el alma de nuestra Madre María Santísima y de los santos apóstoles, a pesar de ser tan imperfectos, nos atrevemos a pedirte que consideres tocar nuestras almas y nuestros corazones, para que podamos conocer y cumplir la voluntad del Padre para nuestras vidas. Llénanos con la luz de tu amor, para que podamos seguir caminando por el camino de la santidad. Libéranos de la esclavitud del pecado y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!